¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me extrañaste tú? Ahora tenemos que trabajar. ¿Winnie? ¿Qué quieres? Percibo olor de niños. ¡Tras ellos! ¿Es una niña? ¿Siete? Tal vez siete y medio. ¡Ay, juguemos con ella! Ven, pequeña. Te voy a llevar. ¡Sal, querida! ¡No te lastimaré! ¡Vamos! Creí que nunca vendrían, hermana. ¡Saludos, pequeña! Fue yo quien la regresó. Imaginen. ¡Qué preciosa! ¡Niña! ¡Mírenla! ¡Está bien alimentada, ¿verdad? ¡Rochiza! ¡Rochiza! ¡Tiernita! ¡Viene el lechoncito! ¿Qué año es este? 1993. ¡Hermanas! Estuvimos fuera. ¡Trescientos años! ¡Ay, Winnie! ¿Cómo huele el tiempo? ¿Cuándo estás muerta? Sí. Fue divertido, pero creo que es mejor que me vaya. Quédate a la cena. Yo no tengo hambre. Nosotras sí. Dejen a mi hermanita. Hasta luego. Déjame jugar con él. ¡Max! ¡No he perdido mi toque, hermanas Ben! ¡Max! Hola. Y adiós. Adiós, adiós. ¡Max! ¡Mary! ¡Diga! ¡Déjenme el mago en paz! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Quítenmelo! 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 ¡Ay, este bonito rato! ¡Fuera! ¡Salgan! ¡Quítenmelo ya! ¡Ah! ¡Oigan! Se han enfrentado al gran y poderoso Max. Y ahora deberán sufrir las consecuencias. Convoco a la lluvia ardiente mortal. ¿Lluvia ardiente? ¿Lluvia ardiente? ¿Lluvia ardiente? ¡¿Lluvia ardiente? ¡Lluvia ardiente! ¡Lluvia ardiente! ¡Lluvia ardiente! ¡No!